¡Suscríbete! 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 No pasé la noche y quise renunciar, reto de tu vida no perdida y volví a empezar. Y tú dijiste, yo me la tengo recta de la noche y yo te voy a buscar, ese será nuestro pacto, nuestro pacto. Sí, siempre volveré a empezar, siempre volveré a empezar, siempre volveré a empezar. La dejo convencer y se quedó en la reserva, hay recuerdos que valen, sí. Siempre hace más frío fuera, la dejo convencer y te echó a la calle directa. La dejo convencer y se quedó en la reserva, no perdida y volví a empezar, no perdida y volví a empezar. Y tú dijiste, yo me la tengo recta de la noche y yo te voy a buscar, ese será nuestro pacto, nuestro pacto. No perdida y volví a empezar, no perdida y volví a empezar, no perdida y volví a empezar. Gracias.